Hola, ¿qué tal amigos de Un Toquecito de Canela? ¿Dónde creen que nos encontramos el día de hoy? Efectivamente, nos encontramos en el Pueblo Mágico de Cuitseo, aquí en el estado de Michoacán, al norte del estado. Y hoy nos vamos a encargar de mostrarles este pueblito mágico, que es Pueblo Mágico desde el año 2006. Así que, acompáñenos a vivir esta experiencia aquí en Cuitseo, que estamos a 25 minutos. ¿Cuántos nos hicimos, Sebastián? Sí, como 25 minutos de la ciudad de Morelia, desde la salida de Salamanca, específicamente. Así que, no te pierdas este capítulo, mi nombre es Rubí Rosales, mi amigo Sebastián Belgara en la cámara. Así que, acompáñenos a recorrer este pueblo. Bueno, y les vamos a ir platicando un poquito de la historia, de lo que nos vamos a encontrar aquí. Realmente, este Pueblo Mágico tiene mucha historia. Este es el ex convento de Santa María de Magdalena, que tiene más o menos desde 1800, sí, por ahí. Y ahorita Sebastián les dio una toma de lo que es el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, que ahorita vamos a ir de aquel lado. Y vamos a entrar ahorita al convento, que realmente estábamos viendo que está intacto. O sea, no ha tenido muchas remodelaciones, no ha tenido mucho que tengan que modificarlo o algo así. Está tal cual se hizo en el momento que se fundó. Vamos a entrar ahorita. Vamos a ver... Sí, nos dejan entrar también. Por eso. Es lo que iba a decir. Vamos a ver qué partes nos dejan ver y explorar en este convento. El convento, que es de los franciscanos. Miren, aquí está. Realmente es muy grande el atrio, el templo, el claustro. Ah, miren. No, fíjense, me equivoqué. Es de 1 de noviembre de 1550. Su fundación. Déjenme decirles que este convento tuvo, bueno, lo construyó o tiene como parte de mano de obra, así decirlo, india. Y por eso lo hace muy especial. Sigue conservando muy bien. Tiene, ¿cómo se llaman esto? ¿Las gárgolas? Ajá. Te refieres a que es parte de India, o sea, de la India, o son de indígenas. Ah. Miren una mojiganga, amigos. Bueno, para los que ya me conocían antes, recuerden que yo tengo un video, un documental de estas figuras. Que las hacen en el mes de... Ah, en este mes. En este mes celebran el convite. O fue en el mes pasado. Y es la fiesta grande de aquí, es de Cuitseo. Y es que, por cierto, se me olvidó y no vinimos. Pero bueno, esperemos que el siguiente año venís. Y ahí vayan, vayan a verlo. Así se llaman las mojigangas, los gigantes de papel de Cuitseo. Ahí se llama el documental, está en YouTube. O puede que lo suba aquí a un toquecito canal. Vamos a seguir recorriendo. Vamos a preguntar, amigos. Déjenme, les preguntamos aquí a las personas si podemos grabar y vemos qué pasa. Bueno, amigos, pues ya entramos a recorrer el ex convento de Santa María de Magdalena. No les podemos grabar porque, pues, cuestiones del INAI, ¿verdad? Que no podemos grabar adentro. Pero tomamos muchas fotos para ustedes de las cosas que a nosotros nos parecieron más bonitas. Así que vayan a nuestro Instagram. Ahí les vamos a dejar las fotos. Y déjenme decirles que nos encontramos con un órgano enorme. Que creo que es el más antiguo del estado de Michoacán, que data de 1550, que más o menos fue cuando se construyó el convento. Y todavía es a percusión, obviamente, a aire. Porque yo le preguntaba a la persona que estaba ahí en ese momento. Que yo tenía entendido que el que está en la Catedral de Morelia era el más antiguo. Pero no, amigos. Aquel me dijo que no, que es este que está aquí. Y si lo usan, todavía lo tocan. Hay dos personas aquí en el municipio de Cuitseo que tocan ese órgano. Y obviamente si tú quieres realizar una misa aquí. Porque el templo que es ahorita donde estamos en esta parte de atrás mía. Ese es el templo del ex convento. Y sí se realizan misas los domingos y entre semana. Pero si tú te quieres casar aquí, un bautizo, lo que sea. Puedes contratar a la persona que toca el órgano y te va a tocar el órgano a la hora de la misa. No, no te miras. Sebastián, no me provoques decir cosas que no. Pero bueno. Bueno, amigos, ya escucharon a Rubí que les van a tocar el órgano si ustedes quieren para su bautizo. Ay, no. Uno no puede tener seriedad en estas cosas porque luego, luego la gente es malpensada. Ay, amigos de un toquecito de canela. Pónganle en Rubí. Háganle unos memes. Háganle unos memes y compartan. Si ves que ya está duro el heida ahí, tú todavía le sumas. Pero bueno. Este fue el ex convento de Santa María Magdalena aquí en el municipio de Cuitseo. Ahorita del lado derecho, de mi mano derecha, está una iglesia que data de 1824. Que esta iglesia, pues comentaba esta persona que sí es antigua, pero no tanto como el convento. Pero esta iglesia fue construida por una familia que pues tenía el recurso para tal. Y ahorita en la parte de acá atrás, bueno, ya están en el frente, ese es el templo hospitalito. Así se llama. ¿Y por qué se llama de esa manera? Que también más o menos es como de 1500, creo que es antes que el convento, de 1545 nos comentaron. Gracias. 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 ¿Y este hoy? ¿Así le dicen el pájaro? Sí. ¿Por qué? Porque se duerme en la plaza Son de los caídos Y digan una cosa Si el señor alcanza Que alcance Donde se alcanza Un refrán para el señor presidente de Moralía Alfredo Le escucho El mecánico Juan Fernández Escutía Bueno amigos pues ya nos estamos Dirigiendo A Mariano Escobedo De aquí del municipio de Cuitseo Donde se está llevando a cabo Sube el cristal porque luego no se escucha Donde se está llevando a cabo El festival del pescado Y La décima quinta La décima quinta edición Vean a nuestro lado derecho Está lo que es el lago de Cuitseo Que se supone que es El segundo más grande de México Díganme ustedes Déjenme saber en los comentarios ¿Qué opinan al respecto? Si amigos Después de los memes de Rubí Pongan los comentarios Ayyyy Recuerden que les pedí que le hicieran un meme Les voy a dar un premio A quien le haga el mejor meme De cómo se toca el órgano Esa parte la vamos a cortar Sí Déjame te digo que yo soy el piedito Bienvenidos a San Agustín del Pulque Ahorita seguimos dándoles más datos Y contándoles un poquito más de historia Del pueblo mágico de Cuitseo Amigos ya nos encontramos aquí En la tenencia de Mariana Escobedo En el municipio de Cuitseo En la decimoquinta feria del pescado Ya más o menos recorrimos por ahí Los puestos de comida Y la verdad es que todo se ve muy antojable Les voy a decir algo Un pequeño paréntesis aquí No me gusta tanto el pescado A menos que esté bien dorado Así que vamos a ver si nos encontramos un pescado bien dorado O si encontramos las zancas de rana Porque a mí ya me antojaron las zancas de rana Entonces yo no sé ahí Qué va a pasar y qué vamos a encontrar En lo que es la parte gastronómica Ya nos encontramos en lo que es el atrio Del templo de aquí de San Lorenzo Creo que se llama el templo San Lorenzo De aquí de Cuitseo Digo de Mariana Escobedo Vamos a entrar al templo Y nada más déjenme decirles Bueno, vamos a entrar al templo Vamos a conocer el templo de aquí Realmente es... Bueno, está muy pequeño Ay, qué bonito huele Oye, ¿qué es eso? ¿Con qué está hecho? ¿Con charales? No, con milagritos que les dicen Ah, sí Oye, ahorita me acordé que vi eso Me acordé... Yo de mi abuelita Mi abuelita tenía muchos besos en su casa Yo me acordé de la secundaria En la clase de artísticas Nos puso una vez la maestra A hacer un cuadro de semillas Entonces, la verdad es que salían Muy buenos trabajos de eso A mí se me hace que te las comías ¿Manda? A mí se me hace que te comías las semillas ¿Qué me las comió? No, o sea, pero me refiero a semillas A todo de... Ay, no sé Nunca había sentido este olor tan bonito Huele como a tierra mojada Ajá Pero es la cantera Ajá, pero entras a catedral y no huele así No huele así No huele a cantera, pues A tierra ¿Cómo está la humedad del lago? ¿Del lago? Ay, yo creo que sí No sé, amigos Nunca había entrado a un templo Y me había olido tan bonito el lugar Huele como a tierra mojada Pues allá está San Lorenzo San Juan, San Mateo Las pinturas que rodean el... Sí, ¿verdad? Ahí dice San Juan, San Mateo Ah, son cuatro Son los cuatro evangelios San Marcos Y San Lucas Miren, déjenme paso para acá, amigos No es por interrumpir, pues Pero... ¡Wow! Miren, ahí está San Lucas Son los cuatro evangelios del Nuevo Testamento San Mateo San Juan Y San Marcos Y acá están No es que no me sé todos los nombres De los santos que aquí están presentes Pero... Estamos llenos de imágenes Y miren Allá, este chiquito de allá Es San Lorenzo Y me imagino que este es Santa Ana ¿Por qué le llamaron Señor del Socorrito? ¿Así le dije? Ahí tiene el nombre Señor del Socorrito A lo mejor es a... Se refieren al santo, ¿no? ¿Ves la pintura? Sí, la pintura de atrás Es el lago de Cuitsea Es la entrada al lago de Cuitsea O cuando vienes de Morelia hacia acá ¿Te acuerdas lo que te estaba diciendo el otra vez, Rubi? Miren, amigos Y acá está la Virgen de los Dolores Oigan, amigos Que nos van a ver En lo que resta de esta semana De un toquecito de canela ¿Les parece si vemos... Hacemos la... Hacemos lo de... La procesión del silencio La grabamos ahí en Morelia O tienen algún lugar que se haga también bonito O sea, si también hay un pueblo Que nos invita para que vayamos A ver cómo se vive ¿Nos habían dicho? El Viacrucis Sí, en Charo se hace muy bonito el Viacrucis Así que podemos ir a Viacrucis a Charo Y en la noche podemos ir a Morelia Déjenos en los comentarios ¿Cuál les llama la atención ver? Que les mostremos Que les grabemos Y que andemos ahí viendo toda la tradición Y todo lo que se realiza en esos eventos De... Religiosos De religiosos Pues vamos a ver, ¿no? A cuál... Yo realmente soy de Morelia Y es que... ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces Nosotros Estamos en un lugar Somos de un lugar Que tiene mucha cultura Mucha tradición Mucha... La edificación La arquitectón ¿Cómo se dice? Este... Y no... Y no sabemos En dónde estamos parados No sabemos qué es lo que hay No sabemos Y queremos andar conociendo Otros lugares Otro mundo Otros países Otra cultura Y realmente Ya conoces la tuya Ya conoces lo que hay En tu ciudad Ya conoces lo que hay En tu país Y bueno Al final de cuentas De esto se trata Estos videos De un toquecito de canela Donde les queremos Transmitir todo esto Que se vive En Michoacán Y en los estados Que vayamos podiendo Asistir Que nos inviten Porque próximamente Pues vamos a ir a Guanajuato Que está aquí ya Que estamos aquí Como a 20 minutos De llegar a la Al cruce Ya al estado de Guanajuato Vean de este lado Está la comida Y en la parte de abajo Está ya lo que son Los eventos culturales Los bailables Y todo lo que va a haber Va a haber presentación Del torito de petate Y las mojigangas Y va a haber Diversos Bailables Vamos a ver aquí A la gente Que está trabajando Hola Buenas tardes ¿Cómo se encuentran El día de hoy? Muy bien ¿Cómo te llamas? ¿Te da pena? Ay sí ¿Cómo te llamas? Nelly Nelly ¿Y qué están? A ver Díguenos ¿Qué están vendiendo? ¿Qué están haciendo? No vamos a vender Esto es para la gente invitada ¿Cómo? Como la presidenta Los balé Mucha gente que venga a participar Ahorita es el pescado Que se está dorando Tachos dorados El charal El charales empanizados Filetes empanizados El ceviche Ah Caldo de charal Aquí lo tenemos Caldo de charal Ah, pero esto es cortesía Para la gente que viene Al evento cultural Me imagino Ajá, sí Gente que viene de por fuera Que se les invitó Para lo de la feria del pescado Ah Ok, ya A ver, dime ¿Sabes desde hace cuánto Está la feria O desde cuándo se hace? Desde la Es la quinta, ¿no? La quinta edición Sí, porque se paró ya O sea que ya tenía ¿Qué? ¿Cuatro años? Cuatro o cinco años Que no había eventos Hasta hoy se volvió otra vez De hecho era cada año Pero ahorita ya tenía Bastante tiempo Que no había ¿Y cómo te sientes De estar participando Y de recibir así a la gente? Muy feliz Muy contenta De estar aquí Preparando Nosotros Ajá Y me imagino Que son una comunidad O sea que se organizó Para esto Sí, todos los pescadores Todos de la comunidad De aquí De Mariano Es poder Y si ¿Cómo sienten La afluencia de gente Que vino al evento Y todo? Pues Feliz No sé Porque se siente Un momento Ajá Ahorita es una felicidad Que otra vez Vuelvemos a llegar A otro año más Ojalá Si Dios nos permite Pudiera ver otra vez Otro evento Invita a toda la gente Que nos está viendo Que el próximo año Vengan a la Feria del Pescado Y nos Bueno Allí en Cuitseo Fuimos a Cuitseo ahorita Y nos estaba diciendo Que hacían pescado en mole Y pescado en no sé qué A ver Dinos qué variedad Hacen mole En chile verde En mole Se prepara De diferentes formas Hay unas que hacen Este A la Diabla También las mojarras Ahorita nada más Nosotros la estamos Empanizando Nada más Pero sí Hay diferentes formas De cómo se puede preparar El pescado Ok Pues muchas gracias Ya ven amigos No se pierdan el próximo año La Feria del Pescado Aquí En Mariano Escobedo En tenencia de Cuitseo Gracias ¿Qué tal amigos? Miren Estoy rodeada de bailarines Del plantel De Chucándiro Están aquí Que se van a presentar Ahorita En un bailable ¿Cómo se llama el bailable? Son zonas de tarima Del estado de Guerrero Ah Zonas de tarima De tarima Perdón Del estado de Guerrero A ver Díganos Cómo se encuentran El día de hoy Todos juntos Bien mal Que se vea ese entusiasmo De que Nerviosos 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 A ver Sí A ver ¿Cómo se llama? Emily Emily ¿Te sientes muy contenta? ¿Viene tu familia? ¿O nada más veniste a tu solita? Nada más yo y mis compañeros ¿Y tus compañeros? Ok ¿Cómo se llama? Vanessa Vanessa ¿Cómo te encuentras? Pues un poco nerviosa Pero sé que nos va a salir bien a todos Ah ok ¿Cómo te llamas? Fátima Fátima Sí ¿Y cómo se encuentran nerviosas? ¿Felices? ¿Ya había bailado antes? No ¿En algún evento? Sí Pero pues Como nada más me ves Tan grande No con tanta gente Y por eso están nerviosas A ver ahí atrás ¿Cómo te llamas? Jimena Jimena Karen Ok Mucho gusto ¿Cómo se llaman de este lado? Jasmine Jasmine Nancy Vanessa Alejandro Ok A ver Un pasito más o menos Para que vea la gente Cómo No, no se crean No, no se crean Ahorita los vamos a grabar A ver cómo bailan ¿Cuántas danzas van a bailar? ¿Cuántos bailes? ¿Cuántos? Es En el baile En el baile es el sopilote El toro La iguana Y el patito Y el patito Ajá Ese creo que no lo había No lo he escuchado Sí, ahorita lo vemos como ¿Y desde a qué hora están aquí? Desde las dos No sé Once y media Dos Ajá ¿Y terminando se van a ir? Sí Sí Pues miren Yo déjenme decirles Que de aquel lado Me dijeron que les tenían comida preparada Yo no sé Si sí o si no Miren La señora que estaba allá Este Cociendo unos pescados Dijo que era para los de las bailables Y no sé qué Y yo dije Ah bueno Pues vamos a decir Ok Pues muchas gracias Al plantel Por venir a este evento ¿Es la primera vez que participan aquí? Sí Sí, ¿verdad? Dicen que sí Y Ay Ya Ahorita los vamos a ver Bailando A ver de este lado ¿Cómo se llaman? Jenny Jenny Jesús Jesús ¿Y cómo se sienten? Bien emocionados Y un poco nerviosos ¿Y un poco nerviosos? Sí ¿De qué año son todos? ¿O son de diferentes? Variados Son variados Ok Pues muchas gracias amigos Por presentarse Y inviten a la gente A que vengan el próximo año A la Feria del Pescado A ver Los invitamos a que vengan a la Feria del Pescado El siguiente año A ver Los invitamos a la Feria del Pescado Para el siguiente año Aquí hay una gran variedad de gastronomía Y pueden encontrar una cultura muy diferente A la que suelen estar acostumbrados Ok ¿Alguien más? ¿Algún saludo que quieran mandar a su escuela? ¿A sus familias? Un saludo para el director Que está ahí Gracias a su apoyo Que gracias a su apoyo estamos aquí ¿A qué tema? Al maestro Otilio A darle las gracias al maestro Otilio Porque ha estado para nosotros Él es el que Es nuestro maestro ¿Y no está aquí? Sí Es que está ocupado con el otro grupo Que va a participar Ah Son dos grupos Sí Ok Pues muchas gracias amigos Ya vieron toda la gente Y los eventos que va a haber ahorita Que les vamos a mostrar Ahí les vamos a dejar las imágenes Así que no se sigan perdiendo Este capítulo de Quitseo Gracias Gracias por ver el video Música 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 ¿Qué tal amigos de Un Toquecito de Canela? Pues ya nos encontramos acá en la zona gastronómica de lo que es la decimoquinta festival y feria del pescado acá en Mariano Escobedo. Ah, tenencia de Cuitseo, así que vamos a recorrer a ver que nos encontramos y que nos venden las personas que están aquí. Miren, por aquí ya nos encontramos varias, este no lo habíamos visto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. ¿Qué es lo que ofrece usted el día de hoy? Surimi. Surimi. Ceviche blanco. A ver, cuéntenos, ¿cómo es? ¿Cómo se prepara este? Pues este se prepara con mayonesa y crema y elote y verdura y chicharos. De todos los puestos que hemos recorrido el día de hoy no hemos visto este. Bueno, no lo había visto ya. Y se me hace muy extraño y no sé extraño. ¿Qué cuesta la tostada? ¿En serio? Está más bueno. Sí. ¿Qué cuesta una tostada de esto o cómo es? La doy a 15 pesos la tostada porque sale muy caro más que esto. Y si probamos una, hay que probar una, ¿no? A ver, denme una, por favor, para probarla. ¿Y qué más tiene? Tacos de encharas, mojarra y filete. Mojarra y filete. Vamos a probar una tostada de ceviche blanco, ¿verdad, hijo? Sí, ceviche blanco. Hay que sacar el dinero para pagar. Espérense. Porque el staff me dejó hace rato sin cambio. Staff, dame cambio. Por eso me cambio. No, pues no. Acepta monedita. Ah, no, tengo uno de 20 acá, espérense. No, staff, tengo uno de 20. Aquí están los niños. Aquí, ¿cuál de qué? No, yo me dio 5 pesos. Ah. Mira, ¿qué vas a ponerse la salsa? Mira, ¿qué vas a ponerse la salsa? Primero hay que probarlo sin salsa. Primero hay que probarlo sin salsa para ver a qué sabe así. Espérenme. Gracias. Es una mezcla entre como atún, como la ensalada de atún y las tiritas de pescado con esa salsa secreta que le ponen en los tacos de ahogados. Entonces, a eso sabe. Bueno, díganme la paso ahora a Rubí para que la pruebe porque no quiero que luego me digan, no me das de lo que tú comes. Pero, o sea, y a mí sí me la das con salsa. Claro. ¿Verdad que sí sabe a eso? Está extraña, ¿no? Bueno, amigos, si vienen a la feria, van a estar el día de hoy y mañana, ¿verdad, todavía? O mañana no se va a presentar. Mañana no. Nada más es hoy. ¿La zona gastronómica nada más es hoy? Sí, nada más es hoy. Ok, amigos, entonces de un toquecito de canela, vengan. Todavía hay tiempo de venir aquí a Mariano Escobedo a probarlo. Este es de biche blanco. Mira, hazle un zoom. Bueno, vamos a seguir recorriendo aquí la zona gastronómica de este día de la feria del pescado. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Guadalupe Hernández. Guadalupe Hernández. Muchísimas gracias. Provecho, provecho, provecho. Vamos a seguir recorriendo. Miren, acá tenemos un parte de las artesanías que venden aquí en esta parte de la tenencia de Cuixeo, aquí en Mariano Escobedo. Buenas tardes. ¿Quién es el artesano aquí o la artesana? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Antonia Onofre Rodríguez. Soy la artesana que está... Lo que es esto, lo que son los aleros, los servilleteros. Tienen siendo como los toquilleros, canasta. De todo un poco aquí hacemos. Incluso los vestidos, pescados, de todo elaboramos aquí. No sé si vieron los vestidos que traían las reinas. Esos vestidos de tú, los elabore yo. Ok, bueno amigos, un toquecito de canela. Pues miren, vengan para acá. ¿Y tiene algún local o cómo lo pueden encontrar o en redes sociales? Aquí en mi casa. Aquí en su casa. ¿Cómo se llama aquí la calle? Avenida Miguel Hidalgo. Avenida Miguel Hidalgo, número 79. Aquí en la tenencia de Mariano Escobedo. Vengan a comprar un vestidito. Mira, ese me gustó como para cuando uno va a la playa. Está doc, ¿no? Está doc. ¿Y qué más tiene? ¿Qué más tiene como para ofrecer a la gente? Miren las bolsas como para ir al mandado. Ahorita hay bolsa, hay pescados, hay jarroncitos. Pajarroncitos, dependiendo de cualquier cosa aquí lo pueden encontrar. ¿Este que tiene así como que es para...? Es una cafetera. ¿Pero? Es una cafetera, pero esta es como nada más como un lujo. Es nada más como para diseñar. Ok, miren, también tienen este diadema. Caredes, llaveros. Miren, el llavero de un pescadito. Bueno, amigos, de un toquecito de canela, pues entonces vengan a comprar aquí. ¿Y eso los pescados grandes como para qué? ¿Es un adorno? Estos son como para adornos de su casa. Para cualquier cosa que lo quiera. ¿Y cuánto tiempo se lleva haciendo uno? Dependiendo del tamaño. Bueno, como este, lo elabore como en dos o tres horas. ¿Dos o tres horas? Pero los elaboro un poco más rápidamente, dependiendo de cuántos me encarguen. ¿Qué es lo que se le lleva más tiempo hacer? Fabricar. El tiempo para fabricar es lo del vestido. El vestido ese lo elaboro en unos cuatro días. ¿Cuatro días? Ok, bueno, amigos, pues ya vieron aquí todas las artesanías que tiene la señora. Vengan aquí a la casa. ¿Cuál es nuevamente su dirección para que venga la gente a comprar? Avenida Miguel Hidalgo. ¿Y no la tienen redes sociales? Así una página en Facebook, ¿no? Bueno, amigos, de un toquecito de canela. Artesanías el centro de Mariano Escobedo. Así lo encuentran en Facebook. Ok, amigos, de que nos están viendo ahí a través de YouTube, vengan y conozcan la artesanía aquí de tenencia de Mariano Escobedo. Así que, ¿nos puedes repetir el Facebook? ¿Cómo los encuentran? Artesanías del centro. Ahí nos pueden buscar y ahí estamos. ¿Ahí también les pueden hacer los pedidos? Sí, también ahí. Digo, pues, porque eso está muy bonito como para cuando uno se casa y... ¿Sí o no? Ahí también hay. Ahí me encuentran de muchas cosas, pues. ¿Cuál es tu nombre? Emilia. Emilia. Ok, Emilia, muchísimas gracias. Miren, esto es como para poner las ollas calientes, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Los tortilleros, ¿verdad? Muchísimas gracias. Vamos a seguir recorriendo por acá. Miren, aquí tengo lo de que algo a mí me gusta. Espero que sea mezcal. Ay, cómo sabía que era esa señora. Luego, luego, se me ve la cara, ¿verdad? ¿Esto qué es? Pura mujer. ¿Qué tenía adentro? ¿Nomás la pura botella? Era pura botella. Una pura botella. Está buena, ¿verdad? Sí, miren. Ya ahí la ando destapando, pero quería ver si tenía mezcal. No, sí, sí. La puedo poner. Es que, amigos, ya ven que a todos los lugares que hemos recorrido, hemos probado el mezcal. Que, por cierto, amigos, mañana allá en la destiladera El Salto. Mañana 26, claro. 26 de marzo. Este, van a hacer lo que es este... ¿Cómo se llama? A destilar mezcal. Así que pueden ir mañana allá a la destilar de El Salto. Hay música en vivo y todo lo demás. Yo creo que vamos a regresar. Ahorita nos vemos. Vamos a seguir recorriendo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir recorriendo a ver qué nos encontramos. Bueno, amigos, vamos a hacer un cambiecito aquí de... Vamos a hacer un cambiecito aquí de equipo porque ya se nos está descargando la cámara. Pero ahorita regresamos con ustedes mientras me acabo mi tostada también. Bueno, amigos, ya hicimos el cambio de equipo porque por ahí se nos descargó la cámara. Bueno, ya terminamos de comer la tostada que hace rato compramos acá abajo. Así que nos quedamos aquí en este puesto todavía. Íbamos a entrevistarlos pero se nos acabó el equipo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas, buenas, buenas. Hola, adelante. ¿Va a pasar? Pásale, pásale. Buenas tardes, ¿cómo están? Aprovechito, 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 aprovechito. ¿Qué ofrece el día de hoy acá en la Feria del Pescado? Pesinas, mojarras, ranas, charares, filetes dorados, ceviche. Ay, miren qué nos encontramos. Adivinenme, ¿qué me hizo comer un chochol otra vez? Así que aquí encontramos ranas. Adivinen quién se va a comer una rana el día de hoy. Órale, sobres. Jalo. ¿Qué cuesta eso? Sí, es lo que ando buscando. A ver, dame una rana. O no sé cómo la vendas. No, pero te la vende así, ¿no? Así para comer así. Ah, no, entonces ahorita regresamos. Sí, ahorita regresamos. Bueno, ahí enfócale a las ranitas porque ahorita vamos a venir. No, ahorita vamos a seguir. No, busque las zancas de rana, te estoy diciendo desde allá. Miren, amigos, vayan allá a ver el canal de YouTube. Cuando fuimos a Caracuaro, allá a la Caminata del Cristo Negro. Andábamos buscando caldo de rana, no encontramos. Aquí sí encontramos ranas. Robic quiere probarlas, así que vamos a comer. Ya está ahí por ahí en caldo de rana. Ah, también. Vamos a ir a comer. ¿Tendrá un bote de basura para ponerla ahí? Gracias. Regresamos. Bueno, pero espérate, todavía no nos vamos, todavía no termino de entrevistar. Ni siquiera les he preguntado cómo se llaman. A ver, ¿cuál es tu nombre? Lupita. Lupita. ¿Cuál es tu nombre? Jimena. Soy mi nombre. Miris. Y allá pues está estudiando la chef. La chef, ¿qué está allá? Meche. Meche. Ok. ¿Y qué más venden el día de hoy? Ancas, pescadito, ceviche. Señorita. Pura señorita. No, eso no se rió. No, eso sí, yo no dije nada. Ahí sí no dije nada. A esto sí no le llegan al precio. Ok. Ok, fíjense lo que dijo, fíjense lo que dijo. Vamos a ver, ya se chillure, ya se se fue. No se esconda pues, ¿qué más tienes para ofrecer? Fojas. No, 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 no. Es cofesina que se le llama cofesina porque viene abierta, la mojarra, la rana y charares, pero ahorita se terminaron. El filete, y el filete y el ceviche. Ah, ok. El más tradicional. El más tradicional. Bueno, vamos a seguir recorriendo, por ahí le están viendo un tenedor, creo. Muchísimas gracias señoritas, ahorita vamos a regresar por esa rana. Sí, sirve que vamos a cambiar. Bueno, vamos a seguir recorriendo acá la feria del pescado. Miren, de este lado tenemos, ¿son pescadillas o qué son? Tenemos pescadillas. ¿Cuál es su nombre jefe? Benito. Bueno, ¿qué tiene aquí? ¿Qué vende? Mojarras, pescadillas, charales, panizados, enchilados. Miren amigos, también encontramos acá ya para vender así, para que se lo lleven. Tania me encargó, me encargó que le llevara a charales, estoy pensando en que sí. Bueno, pues invítenos a que vengamos el siguiente año, porque ya se va a abrir otra vez más la feria, ¿verdad? Del pescado. Invítenos a que vengamos y consumamos aquí. ¿Tiene un puesto, un local? No, no tiene. No, nada más. Ahorita en esto, en la feria, nada más participamos. Ah, muy bueno. Vengan a las pescadillas, ¿sí o no? A las camaroncillas, les vamos a buscar a ver si encontramos más. Pero vamos a seguir recorriendo entonces, para ver qué hay. Miren, también tienen cevichito. Ay, y tienen este, los charales, los charales que tienen este, para llevar. Yo creo que vamos a venir, vamos a seguir recorriendo. Ay, permisito, permisito, eh. Vamos a seguir recorriendo entonces, aquí la, mira, y también tienen ranas. Ah, ese, ese. Ah, sí. Ese, ese. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, hola. A ver, díganos, ¿qué nos ofrece el día de hoy acá en la feria? Ay, molito. Molito de mojarra. Chararitos. Empanizados. Acá tengo panizitas. Taquitos dorados. Platíquenos, ¿cómo hace el mole? Porque hace reto que estábamos allá en el centro de Cuitseo, nos platicaron del mole, pero nunca, al menos yo no lo había visto en mole, o sea, el mole de pescado. Platíquenos, ¿cómo es? Es el chilito, y luego después ya se le ponen las mojarras ya doradas. No, no, pero ¿y sabe a mole, o...? Es molito. Pues, sabe. ¿De pescado? Ajá, de pescado. ¿Y eso que tiene allá, qué es eso que es como...? Con tortitas de charar con huevo. Es que sabe cómo se me figuró, como en este de la hamburguesa. Ah, ya, no, son de tortitas de charar. Ah, ok. ¿Tiene algún puesto o solamente se va a poner por el día de hoy aquí? No, nada más el día de hoy. Ah, ¿y cómo ve, cómo ve la gente si está viniendo a comprar? No, muy triste, pero sí, poco a poquito. Ahí vamos, ya por eso vinimos a hacerles transmisiones aquí y todo, para que la gente venga y conozca y venga aquí a Mariana Escobedo, tenencia de Cuitseo, a consumir pescado. Gracias, muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir conociendo un poquito. Déjenme a ver si todavía no se... ¿Qué es, qué es, qué es, qué es? Ah, lo siento. Sí seguimos grabando, entonces. Vamos, aquí hay frutita. Vamos a ver qué más hay. Acá también tienen... Ah, que tienen cóctel de camarón. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Déjenme, miren, tienen hasta tortillas de color. Señor, buenas tardes, me voy a pasar, eh. Díganos, a ver, ¿quién vende acá? ¿Pero qué se esconde? Después sí, ya sé, anda y anda hasta allá. ¿Qué, qué, qué, qué vende? Cóctel de camarón, ceviche y panadrada. ¿Vende seguido, nada más por hoy va a vender? Nada más por hoy. Sí. Bueno, amigos, todas las personas nos han dicho que van a vender nada más el día de hoy. Pero, pues, vengan el siguiente año. Yo vendo el cóctel de camarón en mi casa cada ocho días. Ah, cada ocho días. ¿Vende aquí, sobre esta misma calle? No, el Abasco de Quiroga. El Abasco de Quiroga. Pero aquí la tenencia, pues, de Mariano Escobedo. Ok, amigos, pues, vamos a seguir recorriendo lo que es la feria. Vengan a consumir acá el camarón. Y ya encontramos un puesto de camarones. Muchísimas gracias. Provecho, provecho. Provecho. Vamos a... Ay, el mango. Amigos de... Y lo bañan en el chamoy de allá, miren. Dios santo. Amiga, ¿me puedo pasar para allá junto contigo? Sí. ¿Cómo estás? Bien. A ver, déjenme paso. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Rocío. Rocío. Cuéntanos, Rocío, ¿qué y qué vendes? Vendemos fruta picada, mangos con chamoy, tenemos pescado, ceviche, mojarras empanizadas. ¿El chamoy preparado aquí? Casero. Casero. ¿A usted lo... Sí, allá hay más. Sí, el chamoy preparado, casero. Ya saben que cuando algo me gusta siempre digo la frase de Dios me has mirado a los ojos, pero miren, ¿cómo...? ¿Qué les puedo decir? Desde hace rato que veníamos para acá, para Cuitzeo, y les dije cuando estábamos en el templo, pasale, cuando estábamos en el templo allá en Cuitzeo, les dije que se me antojaba tanto un mango así, pero que desafortunadamente pues traigo brackets y ya no les puede entrar. Pero pues, ay, así, hombre, vamos a andar con todos los pellejos entre los dientes. Gracias. ¿Qué cuestan los mangos? 30 pesos. ¿Ha dicho mí o no? ¿Cuál le pongo? ¿Ah, yo lo puedo elegir? Sí, el que gusta. Pues ese, ese, ese. ¿Cuál? No, ese sí está bien. Sí, ese. Bueno. Igual como el de la mosca. Pues sí, igual, no sé cómo, pero sí, échale. ¿Qué le pone? Chamoy y chile. ¿Nada más? ¿Y limoncito? Si quiere. Ah, ok. ¿Y qué? Este, no tiene gazpachos, ¿qué más vende aquí? La frutita, ¿verdad? La frutita picada. Y los camarones son los de allá, que diga los pescados, es lo de allá. Bueno, mientras, mientras está el mango, vamos a ver qué hay de este lado. ¿Qué nos ofrece acá, jefe? A mí, mi mamá es la que... ¿Es la que nos va a regalar las palabras? A ver, pues, deje que nos diga. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Ahí era nada más lo que me encontré. Ay, no. Marta. ¿Su nombre es Marta? Señora Marta, ¿cómo está? Bien, gracias. Díganos, ¿qué vende el día de hoy acá? Mojarras empanizadas, mojarras doradas, filetes, aritos de cebolla, totopo, salsa, sopa de arroz, mole de pollo y mole de mojarras. Ah, jale, ¿dónde es el mole de mojarras? Mira, Rubi, allá también hay mole de mojarras, así que... Bueno, ¿y usted vende seguido o nada más por hoy van a vender? Nada más, como ando en la fiesta de ahora, pues, vendemos. Pero sí hay ocasiones que sí vendemos, vendemos guaraches, vendemos hamburguesas, vendemos foggo, fruta, todo, vendemos. ¿Cada ocho días o...? Cada ocho días. Aquí, aquí mismo. Aquí mismo. Ok, amigos, de un toquecito canela, pues, no importa que no sea en la feria del pescado, vengan cada ocho días aquí a Mariano Escobedo, tendencia de quitseo, vengan a consumir una frutita. Sí, bañenlo, 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 bañen el mango. Vengan a consumir una frutita, este dice que vende guaraches, quesadillas. Tenemos hamburguesas, quesadillas, guaraches, foggo, y este taco de tripa de bistec, de alpastor, de chorizo. Ay, en el mero corazón me da, señora, con los tacos de tripa, pero bueno, vamos a seguir recorriendo, muchísimas gracias. Vamos a seguir recorriendo aquí la feria del pescado, aquí en la tenencia de Mariano Escobedo, aquí en quitseo. Muchísimas gracias por las palabras. Vamos para allá, porque ya tienen por allá mi mango, y vamos a ver qué hay, a ver qué más. Mira nada más. A ver, detenme esto. Ahorita se lo pago, ¿eh? Sí, también. Se me hizo mal la boca. Sí, ya te manchaste la cabeza. ¿No saben? Es toda la barba llena de... Miren, me limpio. Toda la barba llena de... ¿Ya se me quitó? Bueno, amigos, la verdad es que estábamos comiendo el mango, ya vieron cómo le entré a Machín. ¿Ya se me quitó? Un poquito. Bueno, ya nos compramos un manguito por acá, déjenme se lo paso allá al staff para que se lo quiera probar. Déjenme se los paso allá al staff. Ahí está. Bueno, este... Vale 30 pesitos. Ya vieron cómo los bañan. Los bañan en este. Díganos, ¿tiene un secreto la salsa o qué? Sí, es un secreto, pero no la voy a decir. No se las voy a compartir. No, no les voy a compartir. Yo tengo una anécdota de cuando estaba niño. Allá hay una persona, había una persona, pero ya no está. Pero hacía lo mismo, hacía su salsita así. Vendía los mangos. En aquel entonces, les estoy diciendo, yo tengo 28 años, no me ha pasado mucho, pero los mangos valían 5 pesos. Y eran unos manguitos chiquitos. Así de esos, no sé cómo se llaman, de los chiquitititos. Y te los vendían, ¿no? Y ahí vas bien contento con tus 10 pesos. En edad, dos mangos. Y ahorita que lo vi, en el video que Rubí presentó allá en Quitseo, les dijo que teníamos ganas de mango. Ya vieron ahí en la transmisión. Entonces, ya compramos el mango. Ahorita lo vamos a pagar. Déjenme pago y vamos a seguir recorriendo la feria de aquí del pescado en la décima quinta edición. Aquí en la tenencia de Quitseo de Mariano Escobedo. Bueno, amigos, de un toquecito de canela, pues ya nos terminamos el mango que compramos acá, pero vamos a seguir recorriendo la feria del pescado. Vamos por acá. Muchas gracias, adulta. Venimos, eh. Gracias. Vamos a ver qué hay por acá en el pescado. Este ya preguntamos hace ratito. Así que, amigos, vamos a ver qué más nos encontramos acá. Aquí nos encontramos caldo de pollo, caldo de camarón. Miren, acá hay caldo de camarón. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, déjame paso por acá. Y esos, mira. Voy a pasar. Voy a pasar. Buenas tardes, jefe. ¿Qué vende? Tenemos caldo de camarón, pescado dorado, gorditas de huevera, gorditas de charal, rama empanezada y gorditas de camarones. Todo eso y caldo. Y caldito tenemos acá. Miren eso. Ahí tenemos las ranitas, amigos. Ya encontramos otro puesto de ranitas. ¿Qué me dijo que era? Son gorditas de huevera. Gorditas de huevera. Y las ranitas que vamos haciendo. La rama también pasa aquí. ¿Y con qué? ¿Qué la acompaña? Esa va acompañada con ensalada, bolillo o tortillas, como si quieren la acompañan. ¿Y vende o tiene un puesto o nada más? Ah, yo caray. Muchas gracias. Antes nada más estamos trabajando aquí. Nosotros nos dedicamos a vender pescado, pero fresco. Aquí le hacen nada más. Claro, hoy nos dedicamos a vender comida, nada más por la ojo de la feria. Ah, ok. ¿Y tiene alguna página donde lo pueden contratar así para que le compren pescado? ¿Por qué viene Semana Santa, amigo? No, nada más. Estamos trabajando en Morelia. La plena de durazno. ¿Lomas de durazno es allá por Santa María o...? Por Santa María. Ah, tal vez se va a estallar todos los días. Sí, joder. Estamos el día viernes allá. Vamos a estar en Juviernes Santa para las personas que buscan. Bueno, todavía no tenemos invitación para el Viernes Santa, así que no sabemos a dónde vamos a transmitir. Pero eso sí vamos a transmitir ahí en Morelia lo del silencio. La procesión del silencio allá en Morelia. Pero bueno, amigos, se encuentra el señor allá. ¿Cuál es su nombre? Miguel. El señor Miguel se encuentra allá en Lomas del Durazno, allá para Santa María, para que vayan a comprar pescado, pescado fresco. Miren nada más qué tamaño tiene. ¿Y de ese tamaño es el que vende? De ese tamaño, pero más grande, pero más chica ya es el gusto de cada persona. Bueno, amigos, ¿y también vende así como para hacer ceviche? Claro que sí, de todo un poquito. De todo un poquito. Ok, amigos, vamos a seguir recorriendo. Miren, también tienen cóctel. ¿Es cóctel? También cóctel, de pomarón, pulpo, de todo un poquito. Ok, bueno, vamos a seguir recorriendo y ahorita regresamos. Muchísimas gracias. Ah, déjenme probar esto. Mira, ¿esto qué era? Es una tortita de huevera. Ok, muchísimas gracias. Vamos a seguir recorriendo. Miren, tenemos aquí la tortita de huevera. Vamos a seguir recorriendo para la última tortita de huevera. Vamos a seguir recorriendo. O sea, son huevos de pescado. Ajá. Vamos a seguir recorriendo a ver qué más nos encontramos. Pero déjenme la boca. Está caliente, ¿no? Está buena. Está buena, vamos a ver qué más nos encontramos. Gracias. Gracias, ahorita venimos. También tienen aquí este elote. Aquí nos encontramos. Déjenme ver qué más encuentro aquí. Adelante, adelante. Ya están bailando las... Déjenme ver que vienen aquí. Vamos a ver. ¿Qué tal, buenas tardes? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Celeste. Celeste. Díganos, ¿qué ven el día de hoy? Cuídate que me estoy deslizando. Son arcojanos doradas, billetes arcovizados, charanes y la rana. miren una rana también y esto que es? es ensalada y que cuesta o como es el platillo? la rana estaba en 80 y la morada es de 40 a 25 metros dependiendo del tamaño y la orden de filetes es a 30 ok, bueno, vamos a seguir recorriendo, ya dice que vamos a terminar esperamos que cuando antes de que termines venimos vamos a ir allá a grabar las mojigangas y regresamos muchísimas gracias, ahorita venimos gracias, vamos a seguir recorriendo, miren ya empezaron a arcar las mojigangas así que vamos a ver como bailan yo creo Dani, pues seguimos vamos a ver gente pues vamos a seguir recorriendo no está muy amplio el gastronómico porque nos estaban contando nos estaban contando que duró mucho tiempo, verdad? mucho tiempo sin estar porque estaba lo de la pandemia y todo esto, entonces vamos a seguir aguas con el pescado, aguas con el pescado ahí viene más pescado, así que ten cuidado ya se le cayó el pescado amigos, ya se le cayó el pescado bueno, vamos a seguir recorriendo lo que es muchas gracias, muchas gracias vamos a seguir recorriendo lo que es la feria del pescado acá en Mariano Escobedo tenencia de Cuitseo amigos, vamos a ver que más nos encuentran aquí la gente miren, ya me regalaron una cerveza vamos a seguir recorriendo no sé que vendan en este lado miren, vamos a ver aquí creo que hay ceviche ya aquí ya se acabó buenas, buenas tardes ¿cómo está? bien ¿cuál es su nombre? Rocío díganos, ¿qué vende? o ¿qué vendía? porque ya veo que ya terminó casi ceviche, mojarras ceviche, mojarras, filete charares ok, ¿y qué cuestan los platitos? este, 50 50 ok amigos, vengan entonces a comprar aquí también miren, todavía alcanzan ceviche miren, por si no alcanzan ni siquiera se lo quieren comer hoy se lo llevan para su casa ¿verdad que sí amiga? bueno, vamos a seguir recorriendo vamos a ver que nos encontramos acá de este lado porque ay ay ay, ay ay, ay ya, ya, ya para el Sebastián bueno, vamos a pasarnos a ver qué tal ¿cómo va a pasar, eh? buenas tardes ya me pasé ¿cómo están? a ver, ¿cuál es su nombre? Marisol Marisol, ¿cuál es su nombre? Griselda ¿qué venden? cuéntenos, ¿qué venden? ¿qué tienen por acá el día de hoy? este, filete empanizado este, filete empanizado caldo de rana ¿qué más? este, charares empanizado ceviche ok acá tienen caldo de rana por si querías, eh por digo, por si querías tienen cevichito pescado este, un filete estos taquitos ¿de qué son? de charares ¿y esa que parece como una gordita o qué es? ah, no nada más es una tortilla dorada es para cuando anda cruda cuando llegas a los tacos y te ponen ahí la tortilla dorada para que despiertes y el pulque ¿ustedes preparan el pulque? ¿ustedes lo lo destilan o no? no ¿ya lo compran así? sí, ajá ¿es de sabor o es natural? natural ¿es natural? ¿y qué cuesta el vasito? 20 el vasito cuesta 20 amigos ya he comido mucho pero vamos a ver si vamos a seguir recorriendo muchísimas gracias vamos a seguir recorriendo acá la feria del pescado acá en la tenencia de Mariano Escobedo vamos a ver qué más nos encontramos ¿dónde está? estoy viendo dónde está la gente porque luego luego se me atraviesa pero vengan acá a probar el mezcal miren acá tenemos este garbanzos ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo está? ¿qué cuesta los garbanzos? 10 pesos y 15 10 pesos y 15 amigos así que vengan acá también encuentran garbanzos y un montón de dulces miren también tenemos fruta picada acá de este lado así que vengan a comer ya nos echamos no la vimos antes jefa pero ya nos echamos un mango allá abajo ¿cuál es su nombre? Lidia ¿qué vende? ceviche nopalitos con verduras doritos con verduras doritos locos doritos locos dorilocos mangos chicharrones hay de todo un poco ¿eso que tiene allá qué es? gaspacho gaspacho bueno muchísimas gracias vamos a seguir recorriendo aquí la feria del pescado vamos a ver miren de este lado también tenemos acá también tenemos este manguito carpas vamos a ver qué más hay acá mira tiene chicharrones ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo están? bien ¿cuál es su nombre? María Guadalupe María Guadalupe miren la que me dijo que pásale pásale ya se volteó ¿cuál es su nombre? es Fátima Fátima me pasó de este lado perdón que les dé la espalda ¿cuál es su nombre? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué vende? ¿o ya terminó? no, todavía tenemos clientes mojarras asesinas tacos dorados ¿qué es la asesina? a ver me voy a mostrar es la que está abierta ¿no? la carpeta que está abierta vamos a ver qué es porque ya ya pasamos por allá y nos dijeron es esta esta es la asesina ¿y por qué le dicen así? pues porque va abierta ¿nada más por eso? sí ah caray porque va abierta sí ¿y qué cuestan? ¿qué precio tiene? ¿cómo es? ah ¿y los taquitos que tiene? ¿qué son? son de charales de charales ah y cuéntanos entonces ¿qué le pone a una carpa? este ensalada lleva lechuga jitomate cebolla pepino y la carpita claro ¿y qué cuesta la carpita? 30 pesos ¿vende regular o nada más por hoy? nada más por hoy ¿pero no tiene ningún puesto? ¿a dónde podemos? no nada más hoy que es el aniversario ok bueno vamos a seguir recorriendo muchísimas gracias vamos a seguir recorriendo la feria gracias vamos a miren aquí hay una familia que está echando ya taco provecho 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 vamos a seguir recorriendo acá vamos a ver qué encontramos porque ya casi nos vamos y ya también tenemos hambre así que no no hemos comido no hemos comido come y come pero come y come bueno vamos a llegar acá a otro puesto miren acá hay tortillas azules buenas tardes ¿cómo están? bien bien díganos ¿qué vende? es que no me puedo atravesar no me voy a echar aceite jefa porque ya estoy muy negrito ¿qué vende? mojadas ranas verdes y charales y ceviche y ceviche ¿y todavía alcanzamos o no? ¿dónde? todavía hay un poquito de allá de todo nomás vende hoy o vende en otro lado nomás hoy nomás hoy hoy pero el día domingo baja venden allá con la lonja allá bajo ¿ahí es donde le dicen el malecón? la lonja no pasa la lonja la lonja ¿cuándo? ¿cuándo venden allá? mañana domingo mañana ok bueno muchísimas gracias vamos a seguir recorriendo gracias vamos a seguir recorriendo es que me da un montón de risa de hace rato amigos pero bueno vamos a seguir recorriendo no llores compadre no llores la vida es muy no pero acá él te está llorando me voy a pasar me voy a pasar sí pase buenas tardes ¿cómo están? déjenme siento porque ya me cansé ay joder su pinche madre ya me cansé ¿cómo están? bien ¿cuál es su nombre? yasmín ¿yasmín cuál es su nombre? María de los Ángeles Hernández jefe ¿cuál es su nombre? Aaron Barcindas Corona y por allá tenemos otros camaradas miren que están allá este ya cheleando echando una agüita fresca miren ¿qué encontramos acá también este ahí de este ¿cómo se llama? ceviche blanco ceviche blanco madre ¿cómo está? bien ¿qué vende? cuéntenos mojarras carpas abiertas y ceviche ah cecina le dicen cecina ceviche blanco nada más una pregunta jefa este ceviche ¿le puedo tomar la cuchara? sí este ceviche blanco es originario de aquí de la tenencia de Mariano Escobedo porque sinceramente no lo he visto en ningún lado más que aquí ya lo probé ya compré una tostada pero es la primera vez que lo probamos le voy a decir cómo es cómo es nuestro sabor para nosotros lo que significa es como entre atún ensalada de atún y no sé si ha probado la salsa esa que le echan a los tacos dorados esa la salsa secreta que dicen de los tacos ahogados ¿sabe? como a eso a eso sabe es muy extraño pero ¿qué tiene? este lleva mayonesa crema elote cebolla y nada más esto es lo que lleva esto es lo que lleva o sea que no tiene pescado sí el pescado tiene yo dije no entonces no tiene pescado no tiene dije no tiene pescado no pues entonces ¿qué? es que ceviche vegetariano no tiene carne bueno y nomás vende el día de hoy y tiene algún puestecito en otro lado nada más el día de hoy sí bueno y nomás va a estar aquí hoy ¿verdad? porque ya mañana no bueno amigos de un toquecito de canela vamos a seguir recorriendo muchísimas gracias muchísimas gracias vamos a seguir recorriendo saludcita pues salud ya por ahí me dieron una ya la traigo nomás que no podemos salir tomando cerveza jefe vale provechito provechito vamos a seguir recorriendo Rubi ¿tú qué dices? ¿seguimos transmitiendo? o ya le paramos allá y esquimos así ¿eh? ya pruebo la de allá ahora pruebe la de aquí a ver cuál es la de aquí a ver pues écheme una pero o sea la voy a pagar ¿cuánto cuesta? ¿por qué no? no, 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 no para nada solamente si usted debe comer una con la manera también como ya me comí un plato ¿y qué tiene? yo también ya comí una ya se comió un plato dice ah se comió un plato no la tostada no jefe el plato no se come la tostada nada más a ver vamos a probar ahí hay salsa mire si gusta ¿ustedes gustan una tostadita? pero es para que nos sigan en YouTube ahí tenemos ahí nos encuentran con un toquecito de canela ¿así o más? así un toquecito de canela así un toquecito de canela nos encuentran en YouTube ahí por ahí tenemos este varios ya videos que hemos hecho y hemos recorrido varias ferias el último video que tenemos perdón compañero es el de Chiqui Mitío fuimos a visitar al niño del Cacahuatito y ahí la destiladera el piloncillo y tenemos también la de la caminata Caracuaro la del Cristo Negro no sé si han escuchado del Cristo Negro nos fuimos caminando ahí con mi compañera nada más 69 kilómetros nos fuimos el viernes caminando de Tacámbaro salimos el viernes en la tarde como a las 4 y llegamos en la madrugada el domingo allá Caracuaro ahí vamos apenas ahí en YouTube van a ver el video ahí como nos la reventamos también las anfollas que ya están bien bueno vas a probar amigos acá tengo el es el micro se me hizo mal la boca vente el ceviche ¿cómo es lo que se llama? ceviche blanco sin pescado está muy bueno oye si la salsita le da otro toque no no pica no no pica y por qué no vende diario jefa digo pues vamos a cortar aquí la transmisión poquito en lo que nos acabamos la tostada pero déjenme déjenme la termino porque vamos a seguir recorriendo y a comer porque ya sé hambre también así que ahorita regresamos amigos de un toquecito de canela amigos de un toquecito de canela pues ya les dije que les iba a grabar cuando Rubí estuviera comiendo la rana y que creen ya estamos comiendo bueno yo no voy a comer ya me llené y aquí las chicas vendieron la rana que me habían apartado son ellas las culpables son ellas las culpables de vender la rana que Rubí encargó hace rato pero bueno ¿qué tal es Rubí? ¿pero si te gustó o no te gustó? sí está buena pero quiero probarla en caldo ¿sabes? teníamos que no comía rana desde hace con mi papá comíamos mucha rana y mojarra pero tienes que gritar pues para querer sino para quedarlas flores flores para querer sino para quedarlas hola amigos de un toquecito de canela pues ya estamos acá ya para terminar hoy no pensamos como siempre nunca pensamos que nos vamos a tardar demasiado tiempo en algunos lugares pero estamos acá ya en lo que es la lomita que ellos le dicen en el mapa de Google Maps se pone como el malecón el malecón el malecón de aquí de Mariano Escobedo la calle que está aquí para llegar aquí se llama el malecón o sea entonces yo anduve preguntando a todo el mundo paréntesis Sebastián fue a checar que él está grabando esto porque ahí tenemos un study time que queríamos hacer un tiktok y resulta que pues nunca se grabó o sea estaba grabando así como que todo el mundo acá y le decía uno, dos, tres y era el grabar y era el grabar entonces no tenemos material bueno amigos les queremos agradecer a todas las personas que estuvieron el día de hoy al staff que estuvo también con nosotros el día de hoy nos acompañó otra vez acá a lo que es la tenencia de Mariano Escobedo aquí en el municipio de Cuitseo a unos ¿qué te parece? 40 minutos ¿no? hasta por el de Cuitseo aquí a la tenencia porque de Cuitseo son como 25 minutos 25 minutos de Cuitseo y como 20 minutos de Cuitseo aquí como 15 no fuimos a las no fuimos allá a la zona arqueológica de Cuitseo vamos a tal vez otro día que vengamos acá porque ya nos hicieron la invitación para el 8 de mayo ¿verdad? el 8 de mayo así que no sé si Rubi tenga algo más que decirles pero les agradezco muchísimo muchísimo el apoyo mi nombre es Sebastián Melgara mi nombre es Rubi Rosales nos vemos en la próxima edición ¡Gracias!